¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, pues técnicamente vamos a cruzar lo que sería el camino, pero antes vamos a dibujarnos una pequeña armadura. Vamos a dibujarnos ahí una armadura toda loca, así que, pues bueno, apenas me di cuenta que podríamos dibujar armadura, por lo cual, pues, vamos a dibujar un círculo grande. Y ahora nos vamos a poner nuestra corona, y pues obviamente lo que sería una armadura totalmente deforme. ¡Yeah! Ok, una armadura toda rara, y miren ahí la armadura toda rara, pero es armadura, ¿no? Así que, bueno. Vamos a ir por acá, miren, ahí hay más explosiones, o TNT como se llame, dinamita, lo que sea. Pero, wow, que el bosque se quema, pero nosotros nos hacemos un poco atrás para que no nos haga nada de la materasu. Y, pues, vamos por acá, miren, ahí hay un poco más de TNT, o lo que sea, por lo cual, pues, obviamente... ¡Auch! Morí yo mismo por mi propia técnica, ok, vamos de nuevo. Pero, bueno, pues ahora mismo vamos a ir por el otro camino, porque por ahí, pues, habían puros puentes, puentes, puentes y puros puentes. Vamos a ir por el camino izquierdo, y nos hacemos para acá antes de quemarnos, y vamos a dibujarnos nuestra armadura toda loca de nuevo. Esto, y aquí hacemos nuestra gran corona ahí de papel. De papel, no es de papel, pero bueno. Vamos a irnos ahora mismo por acá, para lo demás. Y, pues, acabamos a la aventura, obviamente, tenemos que buscar nuestro oso Goku, como les digo. Y el oso Goku, pues, es el oso Goku. No he visto gameplay ni nada de este videojuego, por lo cual, pues, soy totalmente nuevo. Y, pues, la verdad, no sé de nada, por lo cual, pues, ya lo notarán ustedes en lo que sería el video, así que, bueno. Ahora nos vamos a ir a la izquierda, ya que la izquierda trae a veces buena suerte, y a veces no trae buena suerte, pero creo que esta vez va a traer buena suerte, porque, pues, obviamente... ¡OSO GOKU! ¡OSO GOKU! ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? ¡No eres el único que tiene un lápiz mágico! ¡Wow! ¡Que dibuja perfectamente genial! ¡Eres un experto en el dibujo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡OSO GOKU! Ok, pues, miren que este tipo dibuja muy bien. Ok, vamos a quemarlo, a ver si podemos quemarlo. Y, obviamente, no se quema. Creo que porque no le di en el caparazón, no sé muy bien. Pero, bueno, pues, hay que crear nuevas técnicas. A ver, vamos a hacernos para acá y vamos a intentar quemar... Esperen, el oso o esa tortuga rara que dibujó, pues, no viene. Por lo cual, nos vamos a acercar un poco más para que venga, obviamente. ¡Mírame! ¡Hola, hola! ¡Ah, su fuego! ¡Suelta fuego! ¡A su mecha! Bueno, vamos a esperar a que venga por acá para, obviamente, distraerlo un poco. Y, pues, bueno, ven, 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 ven. Ven, mira, ¿me quieres? ¿Me quieres? Pues, persígueme si me quieres comer, aunque técnicamente no pudieras... Bueno, no sé, no sé cómo pueden comer, pero, bueno, yo no puedo comer porque mi boca es muy pequeña. Pero, bueno, vamos a esperar a que venga por acá. Esta es mi técnica, así que tú ven por acá. Yo te desafío... Bueno, yo no te desafío porque después no tengo nada para atacar técnicamente. Solo tengo una armadura redonda. Por lo cual, creo que no servirá bastante, así que vamos por acá. Esperamos. Y ahora sí, a lo que nos truje, a correr a lo loco raro y vámonos. Y como la tortuga es muy lenta, pues yo soy muy rápido, así que vamos por allá. Miren, ni siquiera quepo ahí, pero, bueno, ha desbloqueado el monstruo de no sé qué. Y, pues, bueno, vamos a lo que sería el nivel 3. No, mentira, chicos. Yo me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo. ¿Por qué tan corto? Sí, tan corto, chicos. Así que, bueno, yo me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo. Cuídense. Chao, chao. Hasta la próxima.